Música Últimamente Marcelo en Quimilí va mucha gente del interior a comprar campos y se va un señor y compra un campito y necesitaba un peón de campo entonces va y pregunta, dice, señores, ¿por acá no conocen un peón de campo? Sí, dice, está Coicorota ¿Quién? Coicorota Coicorota ¿Y dónde vive? Mire, dice, hace tres cuadras así, cinco así, una casa de dos plantas con una cuatro por cuatro al frente Esa es la casa de Pochi Chávez A la par viven Y bueno, va el señor, dice, golpea la mano, buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Usted es Coicorota? Sí, señor ¿Qué es Coicorota? Mire, dice, necesito un peón de campo, dice, yo he comprado aquí 50 hectáreas y quisiera que usted me la cuide hasta que yo venga de Buenos Aires y yo veo una vez al mes Bueno, cómo no, sí, arreglan Todo y este hombre había comprado chivas, vacas, burros, todas esas cosas y lo deja, para colmo, Coicorota, de fiero ¿Feo? Sí, sí, más fiero que yo Soltero Fiero que no se había puesto de novio con la chiva negra ¿Se puso de novio con la chiva negra? Con una chiva negra se ha puesto de novio Ya le compraba pulsera Coicorota la chiva O sea, estaba muy enamorado Lápiz labial Todo eso Entonces, al mes vuelve el señor este Y este señor había sido ventríloco Ventríloco Llega, le dice, hola, Coico, ¿cómo andas? Bien, patrón Dice, bien, 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 bien Este, ¿cómo lo tratan los animales? Bien, bien Ya voy a hablar con ellos Ajá, le dice Sí, los animales no hablan ¿Cómo que no? Dice, ya vas a ver Dice, vamos al pozo Bueno Va Iba, Coicorota Se arrima una vaquita Y él mismo es ventríloco Hola, vaquita ¿Qué tal, patrón? Se sorprende, Coicorota Lojo grande ¿Cómo te trata, Coicorota? Bien, patrón Dice, nada más que el otro día Me lo ha pegado al ternerito El otro día Me lo ha pegado al ternerito Y él entra a discutir Ya con la vaca, Coicorota Y bueno, dice ¿Para qué quiere salir el alambrao? Bueno, pero te he hecho No, no, no Bueno, chao, chao Viene una burrita Hola, burrita ¿Qué tal, patrón? ¿Cómo anda usted? ¿Va? Bien ¿Cómo te trata, Coicorota? Bien, dice Pero nada más que el otro día Me querió toca Y le dice Coicorota Y yo te he hecho por joder Bueno, burrito No te he hecho nada No, chao Y en eso que estaba Aparece la novia de él La chiva La chiva Y le dice Coicorota Patrón dice Esa chiva No le voy a creer nada Porque es muy mentirosa No, chao